Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugo a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algo pasajero, te condenó a perderme Esta se la hice a ella, ella Que se cree que por bella, ella Puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada vez que acaricie tu piel ya tendrá Y hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugó a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones No, 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 no Puede robarme todo lo que nunca tuvo Y hoy quiero decirle a ella Que si fuese conmigo, también lo será Con ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!